Yo soy Laura, tengo atrofia muscular espinal tipo 3. La atrofia muscular espinal es una enfermedad neurodegenerativa. Se caracteriza por una pérdida de fuerza en la musculatura. Yo soy tipo 3, del tipo menos grave. A mí me afecta, por ejemplo, que no puedo caminar mucho, largas distancias, cada poco tiempo tengo que ir haciendo paradas, me cuesta mucho subir escaleras, tengo que ir con cuidado. Con 18 meses parece ser que me caí y empecé a juntar las rodillas a la hora de caminar. Mi madre se asustó, me llevaron al médico y fue el equipo de Nascimento y Colomer los que ya empezaron a hacerme las pruebas y confirmaron el diagnóstico. A mis padres el recibir el diagnóstico de mi enfermedad les supuso recibir un jarro de agua fría. No sabían a dónde ir, qué dirigirse, en qué consistía la enfermedad. Siempre nos decían, pues la capacidad de caminar se perderá. Hablaban de esperanza de vida, también más reducida. Yo aparentemente al nacer estaba bien y de repente es esto, a los pocos años que te digan que tiene una enfermedad muy grave. Soy orientadora, soy licenciada en psicología. Mi rol, mi trabajo es dar clases y además orientar a los alumnos del instituto. Yo por la mañana estoy en un instituto trabajando hasta las dos y media de la tarde y luego por la tarde estoy preparando clases o doy alguna clase de repaso. Incluso también hago rehabilitación, incluso deporte. Lo que no hago de ejercicio lo acabaré perdiendo. Esta enfermedad es muy importante, un abordaje multidisciplinar, porque además de afectar a toda la musculatura, también afecta a nivel respiratorio. Para una persona con AME es imprescindible hacer una rehabilitación, hacer estiramientos, también en un control de la capacidad pulmonar, también a nivel de psicología, parte como va más, cada vez son más cosas las que necesitas, más personal, más recursos lo que necesitas. Es importante tanto el apoyo a la persona con AME como a los familiares que están contigo. Hay que dar visibilidad a este tipo de enfermedades porque el ser humano es un ser social. La gente te ve a andar de una determinada manera, no sabe qué te pasa, no sabe en qué te puede echar una mano, hay mucho desconocimiento. La principal demanda para una persona con AME y para las familias, yo creo que en primer lugar es encontrar una cura. Luego, no es posible una cura, un tratamiento que ayude a que la degeneración no sea tan rápido, incluso a estancar, a paralizar la degeneración de la enfermedad. Mi sueño sería poder seguir dedicándome al trabajo que tengo actualmente, hasta el final de mi vida laboral. Seguir trabajando, que la enfermedad me permita sobre todo, que la enfermedad me permita seguir trabajando en aquello que estoy trabajando, para lo que he estudiado y lo que me gusta. ¡Gracias!